Nos acompaña el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, él nos acompaña desde Quito, Ecuador. Bienvenido, doctor Ollarte, gracias por acompañarnos. Placer, doña Ana María, estar con usted y con todos los amigos de Cable Noticias. Doctor Ollarte, primero, el gobierno ecuatoriano o la justicia desconocía que ya se le había dado este asilo a Rafael Correa por parte de Bélgica, porque de acuerdo a la información que tengo, se solicita estos 22, pero este asilo se concedió el 15. Efectivamente, pero ojo, hay una cuestión que tendrá que ser aclarada. No sabemos si efectivamente se trata de un asilo, como está diciendo Rafael Correa, o se trata de un refugio que le habría otorgado el gobierno de Bélgica en razón de ser cónyuge de una ciudadana de aquella nación. Y la cosa es distinta, si bien no es muy propio del derecho internacional americano, hacer la diferencia entre asilo y refugio. En el caso de Bélgica, si solo se le ha otorgado un refugio por razón familiar y no un asilo por persecución política, la extradición, siendo difícil, no se tornaría prácticamente imposible. Claro, Rafael Correa y sus acólitos nos están haciendo o nos están señalando que se le habría otorgado un asilo en razón de su condena en el caso Arroz Verde. Sí, nos ha ocurrido en el pasado a los ecuatorianos que hemos realizado persecuciones judiciales por delitos tales como concusión, cohecho u otros contra la administración pública y que esa persecución ha sido calificada por los estados requeridos como persecución política y han establecido un asilo de modo posterior o anterior a los pedidos de extradición. Ya nos ha pasado con México, con Panamá, con Costa Rica y con otras y con otras naciones, pero si hay una diferencia clara en si se le otorgó realmente un asilo como dice Correa o si solo se trata de un refugio por razones familiares. Ahora, yo quiero que me explique cuál es la diferencia que aplicaría o cómo aplicaría si es un asilo. Esto quiere decir que Rafael Correa puede seguir viajando como lo ha venido haciendo a México, Honduras, Nicaragua, de asesor político, como ahora lo hace, o necesariamente tendría que quedarse en Bélgica porque al ser pedido en extradición si pisa a otro país puede ser deportado. Eso uno. ¿Cuál sería la figura de refugiado? Pero también quiero entender si la sentencia de Rafael Correa no salió el día de ayer, esto salió hace un par de años. ¿Por qué no se había actuado? A ver, vamos con lo primero. No tenemos nosotros un derecho internacional de asilo, es decir, una gran convención de Naciones Unidas respecto a asilo, sino que tenemos una práctica internacional y tenemos también diferenciaciones respecto de lo que se estima como asilo en las diferentes legislaciones. De modo general, entre los lugares comunes que existen, cuando a uno le otorgan un asilo, para salir de la nación asilante se requiere siempre de una autorización y si no se obtiene esa autorización se pierde la protección, es decir, se pierde el asilo. De hecho, cuando usted sale de la nación asilante pierde esa protección que le da el Estado Nacional. Entonces, si Bélgica me ha otorgado un asilo y yo me voy a Francia, Francia no me está protegiendo y uno podría requerir en ese momento en extradición al ciudadano perseguido, en este caso por Ecuador, para que se cumpla una sentencia, una sentencia condenatoria. Los asilos, también lo hace, si la práctica internacional implican también una restricción respecto de la libertad de expresión, en razón de que el Estado asilante no se convierte en un protector de desestabilizaciones políticas en contra del Estado requiriente, en este caso, en este caso, Ecuador. Hemos visto en el pasado incluso cómo algunas naciones les han tenido que exigir como condición para mantener el asilo, como le ocurrió hace algunos años a Abdalá Bucaram, que limite, que restrinja o que omita cualquier pronunciamiento político respecto del gobierno ecuatorial. Ahora, eso por un lado, pero ¿por qué? ¿Por qué esa demora? ¿Y por qué la demora en la solicitud? Y yo no sé si en este caso, y usted, Guilherme, aplica una circular roja. A ver, vamos, diferenciemos. Una cosa es la difusión roja, cuando usted tiene una sentencia condenatoria o tiene una orden de... Como la tiene Correa. Exactamente. E Interpol analiza si se trata o no de una persecución política para efectos de activar o no esa difusión roja. Es una cuestión distinta al hecho de la operación de la extradición. La extradición no es un trámite administrativo como lo es la difusión roja. La extradición requiere de un proceso judicial, es un juicio. Entonces, para que se inicie ese juicio de extradición en Bélgica, se necesita que haya un requerimiento del Estado ecuatoriano a través de su Cancillería. Pero para que la Cancillería ecuatoriana active el pedido de extradición, requiere un pedido del presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo que sería la Corte Suprema en otras naciones. Ahora, para que el presidente de la Corte Nacional ecuatoriana realice el pedido de extradición con toda la tramitología que aquello requiere, se necesitaba el envío por parte de la Sala Penal, ejecutora de la sentencia en el caso Sobornos, al presidente de la Corte Nacional. Y eso no ocurrió oportunamente. De hecho, la expresidente de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, en algún momento le solicitó a la Sala Penal que le haga el requerimiento. Porque para que usted inicie el trámite de extradición requiere unas cuestiones que son elementales. Pero para eso se requería que la Sala Penal le remita a la presidencia de la Corte Nacional, unos pisos más arriba, la sentencia en copia certificada para producir, para proceder a la traducción de la sentencia, en este caso al francés, y podría ser el requerimiento con todas las explicaciones del caso, porque no solamente de enviar una sentencia en copia certificadas, una traducción, sino que se tienen que explicar muchas cosas en ese momento al Estado belga para que proceda a la extradición. Básicamente a partir de ese muy, muy añejo tratado de extradición entre Ecuador y Bélgica de mil ochocientos ochenta y siete. Y ahí comenzarán también las siguientes dificultades. Y las extradiciones no son cosas en absoluto sencillas. Si no hay asilo, sigue siendo complicado. El asilo lo complica más no más. Ahora, ¿qué procede, doctor Ollarte, de ahora en adelante? ¿Cuál debe ser la respuesta o qué debe ser el siguiente paso que dé el gobierno de Guillermo Lazo? En algún lugar veí que debería, alguien planteaba que debería la embajada, el ministro, viajar a Bélgica para hablar con las autoridades y explicarles que no es una persecución política, mostrarles el caso y eso. Y le pregunto a usted, ¿qué procede en este momento? Bueno, pero diferenciemos, porque usted no va a lograr una extradición simplemente con que el canciller ecuatoriano viaje a Bélgica y hable con el primer ministro o con el rey de Bélgica. No, no lo va a lograr. Eso lo podría hacer en el sentido de que no se le otorgue un asilo. Yo entiendo que, yo le insisto, creo que no se le otorgue un asilo, sino un refugio, un refugio por relación familiar al señor Correa. Pero bueno, si se trata ya de la extradición, no se trata pues de que vaya el canciller ecuatoriano a hablar con alguien del gobierno belga para que nos dé la extradición. La extradición, insisto, es un juicio. Entonces, en ese caso, ¿qué se requerirá? Que la petición que haga la corte, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia explique varias cosas. Uno, que tenemos un tratado de extradición con Bélgica. Dos, que en ese tratado de extradición con Bélgica hemos establecido, como suele ocurrir, el principio de doble criminalidad. Y se tendrá que explicar las razones de la condena a Correa, es decir, por cohecho. Y tendremos que explicar a Bélgica cuáles son los hechos del caso y cuáles son las normas ecuatorianas que se aplicaron para la condena. Y de ese modo, Bélgica pueda corroborar que efectivamente el delito que se cometió en Ecuador y por el cual fue condenado Correa también es delito en Bélgica. El principio es de doble criminalidad. Y también tendremos que explicar que fue condenado en Ecuador por autoría mediata y tendremos que revisar cuidadosamente que en Bélgica también quepa la condena por autoría mediata con esta complicación que tiene el fallo. El fallo condenatorio de Correa tiene una complicación que es el famoso influjo psíquico. A ver, ojo, no estoy diciendo, porque además es una tesis muy europea esto de la autoría mediata por influjo psíquico, sino que efectivamente si usted lee el fallo tal vez no sea satisfactoria la razón por la cual el tribunal que condena a Correa diga que es autor mediato del delito de cohecho por influjo psíquico. Tal vez sea una parte muy débil del fallo y que podría hacer fracasar la extradición. Luego hay otras cuestiones que tendrá que que tendremos que ver y es recuerden que Correa fue juzgado en ausencia. Habrá que ver si Bélgica hay naciones que no admiten los juzgamientos en ausencia. Entonces si la si la si el estado requerido no admite en esta clase de casos un juzgamiento en ausencia podría o negarte la extradición o condicionarte la extradición a que le vuelvas a juzgar y ya veremos cómo hacemos para anulitar esa sentencia y poderle volver a juzgar a Correa. Es decir, y eso entre otras cuestiones y porque alguien también discute de que el tratado entre Ecuador y Bélgica de 1887 no se refiere específicamente al cohecho, pero claro, si se refiere a la corrupción de funcionarios, es un tratado muy antiguo le insisto, y que el cohecho implica corrupción de funcionarios. Es decir, cuidado, las extradiciones no son juguete. A nosotros nos ha ido mal en Ecuador con las extradiciones. Tenemos una larga historia con un bastante prolongado rol de extraditables cuyas extradiciones han sido negadas por Estados Unidos, por Panamá, por Costa Rica, por México y por muchas otras razones por no hacer bien las extradiciones. También hay una cuestión de presupuesto de por medio. Entonces, no no es soplar y hacer botellas de las extradiciones. Es una cosa bastante complicada que no se soluciona con un viajecito del canciller a Bélgica. Ahora, doctor Ollarte, tengo que ir finalizando, pero tengo que preguntarle. Se habla de ciertas negociaciones que se están dando por parte de la bancada de Rafael Correa con otras bancadas políticas, en donde uno de los temas sería llegar a una negociación que se implemente una mesa en donde se revisen las sentencias de Correa y de algunos de sus funcionarios. Y en el caso de la sentencia que ya tiene y que se le se le pediría una condena de ocho años al expresidente Rafael Correa, esto se puede llegar a revisar por una comisión o es ya una cosa juzgada o esta comisión va a tener mayor potestad que cualquier corte en el país. No, 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 a ver, Rafael Correa ha sido condenado, ha sido condenado con una sentencia que está ejecutoriada y las únicas formas de revisar la sentencia ejecutoriada en Ecuador es uno a través de la acción extraordinaria de protección, algo parecido a lo que tiene en otros países como el como la tutela contra sentencia, como el amparo contra decisión judicial, como nosotros también tenemos esto, pero el plazo para proponer la acción extraordinaria ha caducado hace harto, harto rato. La otra opción que tiene que siempre quedará abierta, aunque tiene causales limitadas, es el del recurso de revisión penal que se puede proponer en cualquier momento luego de ejecutoriada la sentencia, tiene tres causales, de esas tres causales solamente le serviría uno, que es que la condena se haya basado en informes periciales maliciosos o errados o en testigos falsos o pruebas forjadas y para eso se requerirá siempre nueva prueba. Si el recurso de revisión es algo harto técnico y muy complicado, de hecho hay abogados especialistas, especialistas específicamente en recursos de revisión, pero no, no es que viene una mal llamada a comisión de la verdad y te dice a mí se me ha ocurrido que la sentencia es política o cualquier cosa que uno que uno diga y tiene que ser revisada, pero cuidado, cuidado, que en el Ecuador, como dice un buen amigo amigo, lo imposible es lo probable, muchas veces uno dice esto es imposible, pero mire que se pueda, como 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 decía Andrés F. Córdoba, en política, en el Ecuador, se puede freír el granizo. Y le pregunto también, doctor Ollarte, bueno, estamos viendo de que todo es posible, tan es posible que el ex vicepresidente acaba de salir con un habeas corpus y ahora al parecer hay una fila interminable de solicitudes de habeas corpus. Fatal, terrible, porque bueno, el caso de Glass fue una un champús de habeas corpus, para los ecuatorianos una fanesca, es decir, una mezcla de todo, es decir, alguien que buscaba beneficios penitenciarios diciendo que ya había cumplido el 60% de la pena, lo que no es cierto porque tiene una condena por cohecho de ocho años, otra condena por ausilista de seis años, es decir, tiene 14 años acumulado, por ninguna parte cumplió el 60% de nada este señor. Y además propone el habeas corpus para obtener la libertad frente a sentencia ejecutoriada, cuando en el Ecuador sí tenemos el habeas corpus luego de condena, pero simplemente para asegurar la salud, la integridad personal y la vida del sentenciado, no para dejarlo en libertad, salvo unos casos marginales que ha establecido la Corte Constitucional en un confusísimo fallo, pero que tampoco le cubría a Glass. Eso permitió, además con un habeas corpus flash, en el cual debo decir lamentablemente, y eso hizo sospechar un acuerdo entre el gobierno y el correísmo, funcionarios del sistema penitenciario ecuatoriano, lo que aquí llamamos el SNAI, el Servicio Nacional de Protección de Privados de Libertad, se sometieron básicamente al habeas corpus presentado por Glass respecto de que esta persona veía sangre en las paredes y otras ridiculeces más grandes, porque para que se sepa, Glass era un tipo privilegiado para, en comparación con los demás reclusos ecuatorianos, con una celda unicelular, es decir, para él solo, eso no es común acá. Luego, incluso, tan afectado psicológico y físicamente estuvo el señor Glass, que tiene dos maestrías online, pues en este tiempo que ha estado privado de su libertad, incluso se hizo un tratamiento contra la alopecia, para que vean lo mal que estaba. Yo sé que la cárcel no es agradable para nadie y no se la desea absolutamente nadie, pero esas no son las condiciones de la generalidad de la población carcelaria, en general, en Iberoamérica y en particular en el Ecuador. Así le dieron un habeas corpus regalado, ordenando la libertad, disponiendo una medida alternativa, harto, graciosa y chistosa, que es preséntese una vez al mes en la corte provincial del Guayas, en una corte superior de distrito. Bueno, y eso hizo que otros también comiencen a presentar habeas corpus también, justo en la misma localidad, pues una localidad costera, muy alejada de los centros urbanos importantes, donde ni siquiera hay centro de privación de libertad, qué curioso, y hoy día también, o ayer ya le han concedido un habeas corpus también, a un delincuente bastante peligroso. Terrible. Porque también, pues estaba enfermo el señor. Aquí hay gente que se te muere con gangrena en la cárcel, hay gente que tiene enfermedades terminales y no le dan nada, pero ahora estamos viendo lo que está ocurriendo. Entonces la gente sospecha, sospecha que hay un acuerdo con el gobierno. Ahora también estamos viendo que hay acuerdos entre el correísmo y otros sectores de la mal llamada oposición. No sé quién se opondrá en esta gente, pero perdónenme que voy a utilizar este término. El Ecuador en materia política es un verdadero despelote el día de hoy. Bueno, no creo que es el único país en Latinoamérica en este momento que está viviendo esa situación lastimosamente. Doctor Ollarte. No nos consuela, pero nos advierte. Doctor Ollarte, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros y darnos esta amplia explicación. Que tenga una buena noche. Siempre un placer. Rafael Ollarte, constitucionalista, nos habló desde Quito, Ecuador, cuando el juez dijo haber firmado el documento a la víspera de la solicitud de que se ha hecho por parte del gobierno ecuatoriano en donde se pide la extradición del expresidente Rafael Correa, pero él tendría un estatus de refugiado.